¡Uepa, uepa, uepa! ¡Super Echango! Un saludo para la gente de Yucatán Familia Rodríguez ¡Uepa, uepa, uepa! ¡Sonido! Para la gente de Michoacán Sinaloa Me extraño tu alegría Linda Marianela No entiendo tus reproches No te vayas de mí Me extraño tu alegría Linda Marianela No entiendo tus reproches No te vayas de mí La culpa yo no tengo De quererte tanto Culpable son tus ojos Que me hicieron feliz La culpa yo no tengo De quererte tanto Culpable son tus ojos Que me hicieron feliz Mi linda Marianela No te vayas de mí Culpable son tus ojos Que me hicieron feliz Mi linda Marianela No te vayas de mí Culpable son tus ojos Que me hicieron feliz Y para la gente de Sinaloa Familia López Familia Pérez En Michigan Guepa, 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 guepa Super de chango Extraño tu alegría Extraño tu alegría Linda Marianela No entiendo tus reproches No te vayas de mí Extraño tu alegría Linda Marianela No entiendo tus reproches No te vayas de mí No te vayas de mí La culpa yo no tengo De quererte tanto Culpable son tus ojos Que me hicieron feliz La culpa yo no tengo De quererte tanto Culpable son tus ojos Que me hicieron feliz Mi linda Marianela No te vayas de mí Culpable son tus ojos Que me hicieron feliz Mi linda Marianela No te vayas de mí Culpable son tus ojos Que me hicieron feliz Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo